Y esta es la convocatoria. O sea, ellos ya han publicado convocatoria. Mario todavía no lo ha hecho. Mario todavía no lo ha hecho. Veremos si vamos convocados o no. La mine este tiene una pinta de pegar unos chutazos a la escuadra, tú, que me vuelvo loco. Así por pintas. Así por pintas. ¿Quién creéis que es el mejor y el peor de la selección francesa? Sé más o menos quién son. Dos o tres. Los otros no. Cameto, que es el coach, sí. Es el Ibai francés, por así decirlo rápido y claro, ¿vale? Por cierto, antes de ir con el vídeo de hoy, antes de seguir, el otro día estuvimos haciendo, ¿eh? Completando esto que veis por aquí, que son los stickers de la Champions, atención, de tops, ya sabéis. Tienen más de 500 stickers con este álbum que algunos equipos nos quedaron un poquito. Y, atención, ¿por qué? El Chelsea, el Brujas, lo tenemos casi completado. El Barça, totalmente completo, atención a esto. El Madrid y el Sevilla, totalmente completos. Y estuvimos a punto hasta de completar la del Atlético de Madrid, que solo nos faltaba coque. O sea, estuvimos a nada. Recordad que si vosotros, pues, también queréis hacer esta colección de este álbum, podéis comprar estos stickers, tanto en tiendas de chuches, como en kioscos, como en grandes superficies. Y, nada, tienen muchísimos stickers, son muy chulos. Ya veis que se puede completar. Tops, mil gracias. Ya sabéis que en mi canal de Twitch estamos haciendo directos abriendo sobres y stickers de tops, así que estad muy atentos porque vamos a seguir con ello, ¿eh? Arsène es jugador pro de FIFA. Pero es muy bueno jugando a fútbol. Y yo he jugado contra Arsène. Zah, creo que sé quién es porque en un partido que hicieron de streamers franceses, entre ellos, jugó. Y luego creo que... No sé si es la Mine o uno de estos. Bueno, no sé. No sé, los demás no conozco mucho. El único que conozco es Arsène. Bruce, porque si no me equivoco también es jugador de FIFA. Tienen una pinta todos de correr como animales. O sea, no sé a quién voy a convocar a Mario, pero Mario, si tenías pensado convocarme, desconvócame, porque yo a estos tíos no les gano. Es broma, ¿eh? Os lo vamos a follar. A ver, Michu. Madre mía, ocho millones de... Es este, ¿no? A ver. A ver si eres bueno, chaval. Mira ahí. Uy, uy. Joder, el gol justo ahora. Pero es eso, la convocatoria que han hecho los franceses. Cuidado, ¿eh? Este tiene pinta de ser como así habilidosillo, ¿sabes? Es que también en una pista así no se puede saber nada. Me lo estoy inventando, la verdad. ¿Ves? Este es el match de héroes. Es lo que yo vi que habían jugado. Coño, pero aquí hay jugadores profesionales. Este es Edmilson, creo que se llamaba. Coño, y este es Juli, ex del Barça. Este es Juli. Ese es Juli. A ver, Amine, ¿qué haces? Es el 9. O sea, este tío es el goleador de Francia. Por dorsales tiene que ser el goleador de Francia. Toques bien. A ver. ¡Ese chutillo! Uy, defendiendo. Vale. Se lo ha hecho fácil, ¿eh? Escojo Spurs, no me jodas. Bueno, mira, mira qué chutecillo ahora. ¡Uy! ¡Uy! ¡Qué escuadrilla la mine este! Hay que ponerle tres tíos encima, ¿eh? A ver de bolea. ¡No, balena! Vale, lo que estoy viendo es que es... O sea, la toca. No es Mbappé, pero la toca. Luego, ¿cuál más tiene buena pinta? El Alonso este, no sé por qué. Me está mirallando la cabeza. A ver, Alonso. Mira, Jesui seleccioné por France-España. El Zagnani este. Es que molaría que dijeran qué piensan de los otros, ¿sabes? Así ya nos hacen del trabajo. Es que yo soy francés. Ha estado jugando esta última semana, que ha jugado bien. Que le quedan tres semanas para prepararse bien para el partido. Este tío no sabe la que se le viene encima conmigo. Este tío no sabe la que se le viene encima conmigo al pobre chaval. Eh, ¿cuál? El Alonso, tío. El Alonso este, ¿por qué no sale en ningún lado? Este tío lo han convocado. Este tío juega en segunda francesa o algo así. Han dicho, venga, tú ven para acá. No sale. ¿Quién es Alonso? Eh, el Alonso este no encuentro nada. Así que seguramente es una... Es una liada de los franceses que ya la están liando. De liarla sí que saben. El Jano o este. A ver. ¡Tampoco sale! ¡Uy, qué robo! ¡Hostia, qué robo! ¡Nos están intentando pegar! Vale, siguiente. Bibi. Bibi. Vale, este creo que no es. Aquí están metiendo, tú, a lo que les ha salido de los cojones, eh. ¿Qué más? Brauks. Mira, mira, igual aquí salen unos cuantos, eh. Brauks, a ver. A ver cómo se pone, eh. Según Brauks, según él mismo. 85 de ritmo, 82 de tiro, 85 de pase, 80 de dribbling, 82 de defensa y 75 de físico. Buenas stats. MCO. Buenas stats, tíos. Tiene buenas stats. Y se pone España. ¡Hay que fichar a este tío! Joder. Le quiero ver jugar, coño. No de portero. Ah, claro. Es que igual es el portero, claro. Pero si se ha puesto Mock. Mock es portero. O sea, es portero él. Mira, 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 mira. Momento de analizarle. ¿Le queremos que sea nuestro Lorenzo Brown o no? Es que no le ha tocado mucho, ¿no? No se le ve mucho. Tampoco nada de lo que preocuparse. Tampoco nada de lo que preocuparse, ¿no? Vale, ¿quién más? Billy. El 10 siempre es el bueno, eh. Mira, Billy aquí sale jugando. En este de este. ¿Este es el Billy? Este es el Billy. Este es el 10 de su selección. A ver, Billy, ¿eh? Oye, Mario, hay que hablar con el Amine este y que hagan una selección seria, por favor. Hay que hablar con el Amine y que hagan una selección de verdad. Esta broma está bien. Va, que hagan una selección de verdad, ¿va? Mario, hay que hablar con el Amine. O sea, Mario se lo está tomando en serio. Y los que vayan convocados se lo van a tomar en serio. Hay que decirle a Amine que se lo tome un poco en serio también. Mira, y este es el otro, ¿no? Este es el... ¿Cómo era el alto? El Amine. Este es el Amine. Este es Amine y este es Billy. A ver en remates, ¿eh? Yo no. No, no, yo no. No me presto para esto yo, ¿eh? Rematito del Amine, ¿eh? ¿Y este va? ¿Y Hugo? Hostia, es que Hugo le pega bien, ¿eh? Y mirad qué físico tiene. Y no le veo convocado. Este tío se está riendo de nosotros, ha dicho el Amine. Tú, voy a convocar a lo peor de lo peor. Ah, es profesional del PSG. Vale. La verdad es que yo ahora mismo no estoy muy preocupado. Las cosas como son. A ver este. Cuidado. Cuidado este penalti, ¿eh? Pero si lo celebran tanto es porque muy normal no es que las meta. Mola este juego, ¿eh? A mí el Haaland moreno. Y los... No me están preocupando demasiado, la verdad. ¿Qué me habéis...? Ah, Le Bouceu. Tío, que lo primero que tienes vídeo comiendo hamburguesas. No me preocupa. Cuidado. Que tiene muchos vídeos jugando a fútbol, ¿eh? A ver Le Bouceu, ¿eh? Que igual nos da una sorpresa que flipas. No le pega mal, ¿eh? También os digo que están calcetines. O sea, un tío que va en calcetines a jugar, eh... A hacer un reto de fútbol, tampoco te lo puedes tomar muy en serio, ¿eh? Yo os digo que este tío será de los mejores de la selección francesa, 100%. 100%. Tampoco es una locura, pero será de los mejores. Este tío tiene toque. Joder, el Voseug este, tío El Voseug toca, eh Aquí, 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 partido Esto es lo que quería ver yo Defendiendo muy sin más, eh Mirad esta acción Mirad, eh Pero fuera coñas, este Yo creo que será de los mejores Hay que acordarse de su cara, eh, tíos Para que en el partido Avisar a los que vayan convocados De, hostia, cuidado, eh Me gustaría saber, chat ¿Por cuánto les vamos a ganar? Yo digo 0-2 O 0-1 Yo digo 0-1 No, 0-2, 0-2 Yo digo 0-2 Vosotros diréis A ver, pensad que es en Francia Así que un penalti Van a pitar a favor de Francia 100% Si vamos 0-5 el árbitro dirá Uy, 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 uy Pero no hay mucho miedo Le pongo Haz otra vez la convocatoria Pero esta vez en serio Haz otra vez la convocatoria Pero esta vez Ah, en serio, va Onotre Onotre Fua Le convoca Toir Les Les veuns ¿Cómo se dirán los buenos en francés? Les bones Y ya está Si me quiere entender Me entenderá Y si no Le den El La 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 Gracias por ver el video.